Eso en Guatemala, ahora que nos asombra, este bautizo en Estados Unidos, un sacerdote que estaba bautizando a un bebé, lo deja caer en la pila por un descuido, vean nada más la cara de la mamá, afortunadamente el pequeño cayó en el agua y no pasó nada grave, por el momento se desconoce en qué parte de Estados Unidos ocurrió este incidente, vean la madrina, la mamá no se fue a rescatarlo, el padre se quedó como yo, no fui, vaya bautizo de este chapaquito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.